Hermanos, yo pido que se pongan aquí hoy en esta hermosa noche y que nos ayude mandará a nuestro Señor amado. Y en donde amaba al Señor y de adoración, bendimos ante ti, Señor, con corazones sinceramente. Amado, 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 Señor. Amado, Señor, con corazones sinceramente. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!